Hola, buenos días, buenas tardes, buenas noches. Cualquiera que sea la hora a la cual estáis viendo esto, yo soy Sergio Salazar la Torre. Esto es Blender Manía 3D de una sección de How I'm Power Locked Radio, la radio de los más peques y no tan peques. La primera radio a color donde yo digo azul y vosotros veis el mar o viceversa, utilizando siempre la imaginación. Y justamente radio porque realmente nos tenemos que imaginar que esto es como una radio. En la radio se utiliza todo lo que es la imaginación y aquí es interesante tal ver cómo vamos a utilizar esa imaginación a la hora de crear. Me gustaría que vierais que ahora lo que vamos a hacer es crear en esta saga que estamos haciendo de semilla de imaginación, el barco de Housian. Le debíamos un barco, le debíamos un barco y tal porque estamos repartiendo barcos y por, digamos que por sorteo ha salido su nombre, Housian. Así que vayamos a ir a la pantalla completa, vamos a venirnos aquí y ya estamos directamente en ese Blender. Vamos a asegurarnos de que sí, lo tenemos ahí. Esto que tenemos aquí es lo que ha salido, era el OBS. Y aquí ya lo tenemos justamente en nuestra semilla de imaginación. Vamos a hacer un barco realmente interesante, vamos a hacer concretamente no un barco grande, pequeño, sino nos hacen falta también barcos pequeñitos, barcos muy útiles. Y le vamos a dar una determinada connotación. Así que, para empezar vamos a crear el espacio. Yo voy a tomar como modelo, voy a intentar copiar un estilo que estoy viendo en un modelo. Y creo que debería de ser, vamos a ver, uno, si una persona mide un metro, o sea, mide un metro. Yo creo que esto va a tener como unos cuatro metros de alto, ¿no? Bueno, sí, cuatro o cinco metros de alto. Vamos a poner proporciones aúreas. Entonces, vamos a ver, en vez de ponerle cuatro metros, lo vamos a hacer un poco más ancho. Y lo vamos a hacer, yo creo que sí, de cuatro o cinco metros, yo creo que sí, unos cinco metros, ocho metros, ocho metros de largo, estaría bien. Vamos a por ello. Estamos justamente ahora mismo en el frontal, ¿vale? Entonces, nos vamos a la X, que es el ancho, y le vamos a coger, le vamos a decir, que queremos, voy a estirarlo un poquito más, ¿vale? De ancho le voy a poner como si fueran ocho metros, podría ser. Sí, yo creo que con ocho metros, no, trece metros. Le voy a poner trece por un lado, espérate, casi mejor, le voy a poner cinco, y me va a encajar, ¿vale? Cinco metros, que serían cinco por aquí y cinco por allá. En realidad, te estoy multiplicando por dos, ¿vale? Ahora, vamos a irnos a la izquierda, porque vamos a determinar la longitud, es decir, lo largo que va a ser. Y si he utilizado trece de cinco metros, pues es justo ponerle aquí lo que son ocho metros, para que sea una proporción áurea. De esa manera vais a ver que vamos a tener una proporción áurea cuando vayamos al siete, ya que eso va a ser áureo. Y vais a decir, ¿pero cómo va a ser áureo si son ocho, ocho, dieciséis, dieciséis? No es un número áureo. Ya, pero tengo una curiosa teoría, y es que si yo utilizo múltiplos de números áureos, automáticamente esas proporciones se convierten en áureas. Así que me van a encajar luego perfectamente. Y ahora me queda, justamente voy a situarme por aquí, porque me queda el alto, ¿no? El alto le voy a utilizar también otros cinco metros, ¿vale? Yo creo, porque si lo utilizo tres metros de alto, ¡ah! ¿Qué has hecho? Espera, que me he ido ahí. Si lo utilizo tres metros de alto, vamos a ir probando. Si lo utilizo tres metros de alto, sí, tendría otra proporción áurea, me va a encajar perfectamente, y sería más o menos lo que yo quería. Algo, sí, estoy mirando el modelo y yo creo que sí, que va a funcionar perfectamente. A esto habrá que hacerle algo, ¿vale? Entonces, lo primero que voy a hacer es, no voy a utilizar, de momento no voy a utilizar lo que es el mirror, ¿vale? Me lo quiero currar un poquito antes, así que me voy a venir aquí en tabulador, para irme al edit mode, y concretamente en las caras. Vamos a ver, esto es la parte, digamos, frontal. Este es de la izquierda, visto de la izquierda, la parte de arriba, pero me tengo que ir a la parte de abajo. ¿Vale? Y cuando lo miro desde la parte de abajo, necesito saber exactamente dónde, qué es lo que, dónde está la cámara. La cámara está aquí. Así que la parte de abajo, como os fijáis con el control, ¿eh? ¿Qué has hecho? De la parte de abajo, ¿qué has hecho? Ahí, es justamente el frontal, es este de aquí. ¿Vale? Pues vamos a ver desde la izquierda, efectivamente, ahí está la cámara, la cámara, con lo cual, si yo lo miro desde abajo, la parte de arriba es la frontal. Esto es interesante saberlo, porque voy a necesitar hacer aquí unas divisiones, estoy en la parte inferior, ¿vale? Vamos a ver, vamos a ver, yo estoy viendo que pueden ser tres, dividirlo en tres partes. Vamos a ver, estoy pensando, ¿eh? Control R, y con Control R desde aquí, voy a dividirlo, a ver, en tres partes me podría servir, ¿vale? Pero le voy a hacer cuatro partes, cinco, cinco partes creo que estaría bien. Tampoco quieres que se excedan demasiado, sí, cinco está bien, y luego os comentaré por qué. Bien, cinco partes, de estas cinco partes, ¿vale? Yo voy a coger esta, esta y esta, y las voy a desplazar hacia abajo, concretamente, voy a situarme en el 3, y... Pero antes tengo que situarme, justamente, a decirle qué partes, ah, ¿qué has hecho? Control Z, ahí estás. Tengo que situarme y decirle que esta parte, yo creo que sí, que va a ser así. Sí, esta parte, no, más bien esta, 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 y esta, le va a romper un poquito la estética, así que voy a coger solamente estas tres, que son un número aureo. Y voy a venirme aquí y lo voy a desplazar hacia abajo. Yo calculo que hacia abajo sería más o menos, pues, lo de esta, si esto lo divido en dos partes iguales, que es otro número aureo, o lo divido en tres partes iguales, tres partes iguales, bueno, pero puedo tomar esto como si fuera la referencia de lo que quiero hacer, ¿vale? Porque luego voy a dividir esto en dos partes y esta la estiraré un poco hacia la derecha. Así que voy a decirle que quiero go en el eje de la X, que es el vertical, y que me lo desplace, vamos a decirle cuánto tiene, tiene la Y, la Z tiene tres, pues voy a desplazarlo otros tres. Ah, pero se me ha ido para arriba. Escape. Go, y voy a estirarlo justamente a menos tres, para que se me vaya para abajo. ¡Hala! Muy bien. A ver, ya empezamos, ¿eh? Go en el eje de la Z, menos tres. Ahora sí, ahora ya me queda un poco mejor, ¿vale? Doy a Enter, y ya tengo justamente ahí desplazado esta parte de aquí. Vale, ahora me queda un poquito, que me gustaría que este de aquí, solamente este, se desplazara un poquito más hacia abajo. He desplazado tres, ¿no? Pues voy a desplazar, no sé si uno, podría ser. Go, vamos a desplazarle en el eje de la Z, y menos uno. Bueno, sí, ahora ya me queda más o menos esa redondez que yo quería. Damos aquí a Enter, y yo creo que sí, estaría bien, estaría bien, estaría muy bien. Ya hemos creado ese arco que tenemos ahí, que para mí me va a resultar muy, muy interesante. Quizás a lo mejor también debería de hacer algo, ¿vale? Vamos a hacer algo interesante, que es desplazarme justamente, aquí voy a dividirlo en, yo calculo que son tres partes iguales también, control R, y desde aquí, dos y tres partes iguales. Cuatro y cinco. Cinco partes iguales porque las voy a necesitar, voy a necesitar una parte central que es esta. Y en esta parte de aquí, ¿vale? Voy a coger, primero voy a coger, espérate que estoy con el, primero voy a coger esta, esta y esta. Y esa esta y, voy a ponerlo por aquí, las voy a desplazar también tres, hacia la izquierda. Así que le digo go en el eje de la x, que es el, no, te has equivocado. Es en el, go en el eje de la y, y vamos a ver que aquí arriba nos está apareciendo, justamente donde está esto, nos aparece que es positivo y negativo. Así que sería menos tres. Ahí lo tenemos. Cuando lo veamos, veremos así. Y ahora voy a establecer solamente este y le voy a establecer, decirle que lo estire go, que es para moverlo en el eje de la y, menos uno. Y ya tengo más o menos definido esto, ¿vale? Luego lo redondearemos y haremos cosas muy chulas, ¿vale? Bien, muy bien, ya tenemos esto prácticamente ya ubicado. Ahora lo único que tengo que hacer es, voy a establecer lo que es la, la, la cabina principal, ¿vale? Así que voy a coger para mi cabina principal, podrías coger, por ejemplo, pero antes de establecer la cabina principal me gustaría trabajar con esto, ¿vale? En este de aquí, que estáis viendo que, bueno, no tengo ninguna línea horizontal, necesito crear unas separaciones, ¿vale? Entonces, lo que voy a hacer va a ser directamente todo esto, tanto esto, 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 esto y esto, le voy a decir en esta ocasión que quiero excluir uno. excluir en el eje de la y, uno. Y eso me va a dar la posibilidad de poder luego realizar, extraer esta parte de aquí. Esto de aquí le voy a hacer, pero mucho más, como una separación, pero que sea mucho más suave, ¿vale? Entonces, vamos a venirnos aquí y le digo que go en el eje de la y, que es el largo, y le voy a decir que dos. Y ahora este debería de ser de uno, ¿vale? Go en el eje de la y, uno. Y ya lo tengo más o menos ubicado, ¿vale? Tengo esto. Ahora sí que voy a poder trabajar con lo que es la cabina principal, que tiene que ser un poco alargada, ¿vale? Entonces, le voy a decir que justamente yo voy a necesitar dividir, crear unos nuevos vértices, un corte ahí para utilizar también parte de eso. O no lo utilizo, no lo utilizo. Voy a utilizar este, 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 este y este. Y luego, como a lo mejor hago cosas por aquí y lo alargo, pues en teoría debería de ser eso, ¿no? Son, sí, son números, son tres, vale, sí, pudiera ser, porque es así como un poco alargada, ¿vale? Esta parte de aquí podría venir muy bien para que fuera un número aureo también, ¿vale? Pero eso no es una proporción aurea. Si cojo esta, esta y esta, sí que voy a tener, creo, una proporción aurea, ¿vale? Así que voy a coger todo eso y me lo voy a elevar hacia arriba, ¿vale? Luego a lo mejor y tal, esto lo puedo estirar para allá, se me quedó corto, pero bueno, podría servir. ¿Hacia dónde lo vamos a estirar? Pues hacia, vamos a decirle que lo quiero excluir, porque quiero crear nuevas caras, no las quiero empujar. Y le digo que quiero excluirlas en el eje de la Z, que es el de la altura. Y le voy a estirar, a ver, ¿cuánto tiene todo esto? Bueno, no le hemos dicho, pues tres también. No, tres no, vale, escape. Necesito que sea más grande, ¿vale? Para darle la sensación de que es más, y además estoy observando que no voy a necesitar tantos de ahí, ¿vale? Así que voy a darle a control Z, Z, vale, ahí estás. Voy a establecer solamente, este, 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 sí, al final voy a coger estos. Y le voy a decir que quiero excluirlo, a ver, ¿cuántos tengo por aquí? Aquí yo iba a tener, a ver, necesito que vaya, a ver, a ver, que se me va el modelo. Necesito que vaya, eh, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, y ocho. Perfecto. Pues le digo en el eje de la Z, ala, excluir en el eje de la Z, y ocho. Ahí está. Ya lo tengo ahí, definido, perfectamente definido, lo que es mi, mi cabina principal. Estoy pensando que al final no me gusta eso, ¿vale? Al final lo que le voy a hacer es solamente estirarle estas de aquí, no me importa que esté un poco, un poco más, más, eh, no sé, más cuadrada. Ahora, creo que me va a funcionar mucho mejor. Vamos a poner aquí que queremos estirar o excluir en el eje de la Z, y le vamos a poner que ocho. Ahora sí, ahora ya tiene la apariencia que yo quería, ¿vale? Bien, ya tenemos esto ahí. Vamos a comenzar a dividir estas partes de aquí, ¿vale? Entonces, pero me interesaría hacer algo especial. De momento ya tenemos el bloque principal, ¿vale? Así que lo que vamos a hacer es, esta parte de aquí la voy a estirar, a excluir, excluir. Y le voy a excluir, eh, yo creo que sería un poquito nada más, pero como estamos utilizando números aureos, voy a excluir en el eje de la Z, que es el que tiene uno, ¿vale? Damos aquí, y ahora esta parte de aquí, eh, sería con el, no, esta no. Aquí, en esta, toda esa parte de ahí, le voy a decir que la quiero escalar. Pero si yo escalo, fíjate, que me escala esa parte como yo quiero, ¿no? La voy a escalar muy poquito para que tenga la apariencia de que está justamente así, ¿vale? Y ahora le voy a decir que la voy a escalar, bueno, no me gusta tanto, ¿vale? Vamos a darle a control Z, te va a estar quieto, control Z, ¿vale? Quiero que escale muy poquito, así, muy suavecito, muy, muy nítido. Y ahora sí, ahora le voy a coger, le voy a decir que quiero escalarlo, pero solamente en el eje de la Y, ¿vale? En el eje de la Y, que es, no, sería en el eje, a ver, que yo mire, el modelo, sí, el modelo sería en el eje de la X, perdón. Y lo voy a escalar un poquito así, ¿vale? Yo creo que sí. ¿De acuerdo? Bien. Eh, sí, podría observar un poquito así, sí, está bien. Bien. ¡Ey! Cuerpo-tierra, por Dios, la alergia. Vale, pues entonces ya tenemos más o menos esto ya definido, está quedando chulo. Y vamos a dejarlo en esta primera parte, ¿vale? Donde le vamos a guardar File, SaveHash. Guardar como, y lo vamos a llamar Housian, no, eh, tenemos que ponerle un nombre, a ver, ¿cuál le ponemos? El, el, in, vamos a llamar, eh, Housian. Housian, eh, monovolumen, monovolumen. Por ejemplo, luego le podemos cambiar el S, y vamos a dejarlo aquí para luego continuar con el siguiente. Nos vemos, hasta el próximo vídeo. ¡Hasta el próximo vídeo!